a la región. Vamos a seguir revisando los diarios. Ahora es el turno del diario La Cuarta. Ya lo comentábamos con Claudio Bustíos. Con una patita adentro, dice en su particular estilo, la del diario La Cuarta, a propósito del partido, dice con golazo de chilena del ex-riber Rodrigo Mora, Universidad de Chile venció a Guaraní en la ida de la primera fase de Copa Libertadores. Toño Banderas, Antonio Banderas, por supuesto, llegó a grabar peli de los 30 y Super Mario, ya lo aconsejo, le dije que sea bueno pal cuerpo. Ahí entonces, Antonio Banderas que llegó ayer, hoy día será recibido en La Moneda con parte del elenco de esta película que revive la historia de los mineros rescatados en el norte de nuestro país. Justamente vamos a ir a ahondar en esa noticia porque este viernes, hoy día, en un ratito más, en el Palacio de la Moneda, van a recibir una comitiva de Hollywood, se trata justamente de parte de este elenco de la película Los 33, que encabeza, como ya vimos, por Antonio Banderas, quien llegó a nuestro país ayer. Para terminar, continuar con el rodaje de esta cinta. Veamos. Esta vez no ingresó a Chile por un sector exclusivo, llegó como un pasajero más, y en la hora de mayor tráfico aéreo. Y si bien las siete horas de vuelo de Colombia lo cansaron, Antonio Banderas habló sobre el desafío que lo trae a nuestro país, el rodaje de la película Los 33. Sabemos que es una historia que tiene mucho peso aquí en Chile, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Interpreta la historia de Mario Sepúlveda, el más entusiasta y líder del grupo. Hace una semana, Banderas conoció a la persona que él lleva al cine. Tenerlo cerca me ha servido de mucho. Pasamos un poco más de 24 horas juntos, pero lo suficiente como para no parar de hablar. El encuentro fue en las afueras de Bogotá. Es que a 40 minutos al norte de la capital colombiana se rodó gran parte de Los 33. En la mina de sal de Nemocón, atractivo turístico del país, se recreó lo ocurrido en el yacimiento San José. Esos fueron los sets que conoció Mario Sepúlveda. O sea, cuando yo me enojo tengo esta cuestión de... ¡Ah, a él también! Sin querer, le dio una idea. Quedó muy impresionado cuando le mostré yo las rayitas estas. Esas rayitas indican los días con los que estuve yo. Y él no sabía eso. Y se las mostré y de hecho lo voy a poner en algún momento, en alguna escena. Consejos que podrían seguir en Chile porque Banderas, con el elenco que lidera, estará varias semanas. Pero, ¿quién es quién en el film Los 33? Él es Bob Ganton, estadounidense, conocido por su rol en Sueños de fuga y la serie 24. Y bueno, él interpreta al presidente Piñera. ¿Le gustó su alter ego en la película Los 33? ¿Tuvo la oportunidad de verlo? Bueno, yo lo he visto en otras películas, pero a mí lo que más me gusta es la Juliette Vinoche. Y es la que más se ha dejado ver en Santiago. La ganadora del Oscar por su rol en El Paciente Inglés ahora es la líder del campamento Esperanza, María Segovia. Mientras que el brasileño Rodrigo Santoro se viste de Lorenz Goldborn, el ex ministro de Minería. Y hoy se conocieron. Estuvimos conversando sobre cómo había sido todo el proceso, sobre lo que yo había sentido. Y tratar de captar algunas de las emociones que probablemente yo pude haber tenido. Y si el chileno Alejandro Goiz da vida al ex futbolista Franklin Lobos, el ídolo adolescente, el español Mario Casas, a Alex Vega, quien se las ingeniaba para tener agua potable en la mina. Es una película que habla sobre todo sobre los seres humanos, y de cómo vivieron estos héroes, esa historia. Pero sin duda es Antonio Banderas el que acapara las principales miradas, y por lo menos hoy, aprovechado de descansar y vitrinear un poco. Este viernes el elenco se reunirá en La Moneda con el presidente Piñera, y pronto viajará a la región de Atacama. Las grabaciones comienzan el 4 de febrero. Siete y media de la mañana en punto. Muchos afortunados ya estarán pensando en las vacaciones que comienzan hoy día o este fin de semana. Vamos de inmediato a retomar el contacto ahora con Alfonso Concha. Ahora desde Estación Central Terminal de Buses, ¿cómo se ve el movimiento, Alfonso, en este día, en este fin de semana, que se prevé que aumente bastante el flujo de pasajeros?